¡Hola! Yo soy Ruchiana y en el vídeo de hoy te enseño a hacer este hermoso trapazoños. Materiales, un aro, sobilla de yute, lana, perlas, cintas, silicona, una aguja, tijera y flores de plástico. Empecemos. El aro que estoy utilizando es de 30 centímetros de diámetro. Lo que haremos es cubrir todo nuestro aro con la sobilla de yute. Listo, una vez cubierta, cortamos el resto de la sobilla, agarramos nuestra silicona y lo pegamos de la siguiente manera. Listo. Ahora empezamos a hacer nuestro trapazoño. La lana que estoy utilizando es un poco gruesa. Es una lana de doble hilo. El arco de la lana es de unos 2 metros. Empecemos. Lo primero que voy a hacer es amarrar y hacer unos 3 nudos para asegurarme que no se suelte. Agarramos nuestro aro. Como verás, ya pasé mi lana en la aguja y ahora empezamos. Agarramos. Colocamos la lana de esta manera. Luego jalamos. Y ajustamos. La distancia que estoy sobrando es de unos 5 centímetros aproximado. Sujetamos. Y haremos otra vez el mismo procedimiento. Lo mismo haremos por todo el aro hasta llegar al inicio. Ya dimos la vuelta. Y como verás, ya llegamos otra vez al inicio y haremos lo siguiente. Pasaremos nuestra aguja por aquí. De esta manera. Y luego jalamos. Pasamos. Pasamos. Y luego jalamos. Pasamos. De esta manera. Y luego jalamos. Lo colocamos. Lo colocamos en el medio. Apretamos. Y jalamos. Lo mismo haremos con los siguientes orificios. Pasamos. 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 Yo en total he dado 5 vueltas. Y en la última vuelta colocaré las perlas. Agarramos una perla. Lo colocamos. Y haremos el mismo paso. Pasaremos nuestra aguja por arriba. Colocaremos de esta manera. Y jalamos. De igual manera lo colocamos en el medio. Y apretamos. Colocamos otra perla. Pasamos nuestra aguja. Y jalamos nuestra lana. Lo mismo haremos en toda la vuelta. Ya terminé de colocar todas las perlas. Ahora lo que haré es amarrar la lana. Y hacer el último nudo. Pasamos nuestra aguja. Y ahora lo que haremos es amarrar. Hacemos un nudo. Y amarramos. Hacemos un nudo más. Para que el nudo no se nos vaya a soltar Lo vamos a asegurar con silicona Colocamos un poquito Y esperamos a que seque Una vez ya seca Lo cortaremos Y colocaremos nuestra perla En la mitad del nudo Así de esta manera Y listo Terminamos de colocar las perlas También pegaré con silicona La lana que quedó al inicio A continuación Tomaremos nuestras cintas Y las colocaremos En nuestro atrapasueño Voy a agarrar esta cinta Y voy a calcular Más o menos cuánto quiero utilizar Luego la doblo en dos Y la coloco de esta manera Pasamos la cinta Y luego sujetamos Y listo Así de fácil Lo mismo haremos con las demás cintas Como verás He colocado cintas de diferentes colores Y de manera intercalada Y también cada cinta Y también cada cinta Más grande que la anterior Y lo mismo haremos De este lado Una vez lista Empezaremos a colocar Nuestras flores de plástico Para ello Tomaremos una flor Y cortaremos Desde la base Lo mismo haremos Con las demás flores Una vez listas Las pegaremos En el orden Que deseemos Colocamos silicona En la base Y pegamos Lo mismo haremos Con las ramas Y las hojas En el orden Que deseemos Como podrás observar No es muy complicado De hacer Y listo Lo único que falta Es colocar Una soguilla Para colgar Nuestro atrapasueños Y este es El resultado La verdad Que es muy fácil De hacer Espero que tú También lo intentes Porque sé Que te encantará No te olvides De dejarme Un comentario Y si el video Te gustó Regálame un like Y compártelo Con tus amigos Hasta la próxima Gracias por ver el video Y compártelo Gracias por ver el video Gracias.